La estupida de vez será ingenuidad ¿Qué cosas serán la vida que no se pueden aceptar? La estupida será si no sabes renunciar ¿Qué amor es tan inútil y te hace daño? La estupida también, la estupida como nunca Hablándole despidiendo a la persona a usted La estupida será si no sabrían tu boca a freírme Ya sabes que te hablas siempre, que mire y mire siempre Y de mentiras siempre, que me ensayará por siempre La estupida será siempre, si no es igual siempre A ti va a dar un momento, que la vida está haciendo amor y amor, y en el ánimo se me siento amor. Tu estupidad no es, tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. Tu estupidad no es, tu piel es amistad, tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. Tu estupidad no es, tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. Tu estupidad no es, tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. Sabes que ha mentido en vientre, la mentira siempre, la verdad no va a siempre, porque la letra siempre. Tu piel es paciente, a ti cae de tus besos, que le digas a ti, no vas a dar amor, que le digas a ti, no vas a dar amor, que le digas a ti, no vas a dar amor. Tu estupidad no es, tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. Tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. Tu piel es amistad, entre poesías un amor, y así no vas a despertar. ¡Gracias! ¡Gracias!